Un Fiel Aventurero 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 Aventuras y conquistas Voy con mi amigo Jonas, Jonas Voy con mi amigo Jonas Voy viajando en un francés y hay llamadas a responder Aventuras conquistas Voy con mi amigo Jonas, Jonas Voy con mi amigo Jonas Me llamaste yo y me, yo me dientes y seré Aventuras y conquistas 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 Hacia mi nivel Voy con mi amigo Jonas